Soy el ingeniero Moisés Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Oriente. Estamos en el campo experimental a chico. A mis espaldas tengo a mis estudiantes de cuarto año de Ingeniería Agronómica, aunque también la facultad tiene la carrera de Medicina Veterinaria. En este momento estamos desarrollando una actividad muy importante, que forma parte de todas las actividades académicas, prácticas y técnicas que desarrollamos en nuestra facultad. Estamos en un día de campo, donde nuestros estudiantes están demostrando el trabajo que han hecho alrededor de todo el ciclo. También nos acompañan algunas empresas amigas que nos apoyan, con las cuales tenemos relación, y ellos van a mostrar también algunas tecnologías muy importantes para la agricultura. Este día vamos a tener también, dentro de un momento, la grata presencia de unos bachilleratos agrícolas que nos van a visitar, con el fin de venir a conocer nuestro trabajo, y también de que vengan a conocer la oportunidad que la universidad da de seguirse superando en las ciencias agronómicas. Quiero agradecer de manera muy especial en esta entrevista a los señores de proveedores orientales, quienes nos han apoyado desde el inicio del proyecto. Estamos por hacer un convenio ya con ellos, en realidad ya de una manera más formal, porque vemos los múltiples beneficios que nos ofrecen. Y también quiero aprovechar de invitar a todos los que vean esta entrevista, que la universidad les abre los brazos, para que a ustedes, padres de familia, sus hijos se puedan preparar en una de las carreras más importantes que existen en la vida, que es la ingeniería agronómica, que es prácticamente la actividad que nos da de comer o nos alimenta a todos. Muchísimas gracias y espero que disfruten este día de campo. En estas imágenes voy a tener que hablar porque de fondo hay una canción que por derechos de autor no la podemos pasar hacia el aire. Pero sí, quiero explicarles que esta es una actividad muy bonita, tiene que ver con el campo también, pero en este caso desde el punto de vista académico. Equivocadamente a veces se piensa que el trabajo de campo nada tiene que ver con prepararse, ¿verdad? De hecho, voy a decir esto y no lo hago con motivo de ofender. A veces dicen, mira, si no estudias vas a tener que agarrar tu cume. Y realmente eso no es así, ¿verdad? Es un trabajo tan digno del que también existe preparación. Y en este campo, en este caso, pues estamos aquí disfrutando de este convivio que están haciendo y de esta rama de la ingeniería agronómica. Porque alguien dirá, ¿y qué es lo que hay que estudiar para poder sacarle mayor rendimiento? Pues, entre otras cosas, hay que estudiar asuntos de vitamina también para la tierra. Cómo hacer que sea más productiva la tierra misma. También, por ahí se va a explicar por qué es importante saber y estudiar la tierra para ver cuánto potasio, calcio y otros elementos. O qué tipo de, de repente, fertilizantes usar para que una tierra dé un buen rendimiento. En qué momento darle descanso. Y, en fin, cuando uno se va adentrando a este mundo, se va a dar cuenta de que sí es bastante amplio. Repito, estoy hablando porque en las imágenes estas hay una música de fondo que por derecho de autor no las podemos pasar. Así que aprovecho para comentarles eso. Algunos quizás ya se les hizo agua en la boca al ver cuándo están destapando esta sandía. A mí, por cierto, sí, verdad, ya me imaginé un pedacito ese con salita. Y estarla haciendo ahí o heladita. Algunos les gusta congelarla, algunos le echan chocolate. ¿Para qué les sigo? Rojita, rojita la sandía. El asunto es que sí es algo muy bonito y qué bueno que nos permitieron. Como ya escucharon ahí con los amigos de Proveedores Orientales. Y ellos nos permitieron estar acá para poder repasar estas imágenes. Que esperamos muchos de ustedes las puedan disfrutar. Sé que la mayoría espera ver la nueva vaca en guira en venta. O la guirolanda, o la jersey. Pero esto también es una forma de divulgar lo que se hace. En este caso, la Universidad de Oriente. Ahí en el Anchico, nos dijeron, ¿verdad? Están ahí disfrutando y mostrando esto. Como una especie de feria, digamos, en otros lugares. De logros le llaman. Pero bueno, aquí ya en este ámbito de lo que es la agronomía. Y como bien dijo ahí el catedrático, invitando a otros a que se puedan tecnificar en esto. Porque recuerden que este es el rubro, como bien lo dijo, el que nos alimenta. Gracias a lo cual tenemos comidita. Así es que qué bueno que se le va a dar esa atención. Y esperamos que ustedes lo disfruten también. Ya casi me voy a ir callando. Ya va a salir otra parte donde sí le vamos a poder poner el sonido ambiente. Para que ustedes puedan disfrutar completamente este video. También agradezco la presencia de los jóvenes de educación ambiental. Aquí están con nosotros. Es muy importante lo que estamos viviendo. De las dos secciones. Y principalmente a los dos actores principales de este evento. Los jóvenes de cuarto año están aquí. Por favor, denles un aplauso porque es el trabajo de ellos que están viendo. Y también a los compañeros, amigos de proveedores orientales. Quien desde el inicio de este trabajo y de otros también nos han apoyado. Fruten la sandilla lo que ya están comiendo. ¿Verdad? Bien, muchas gracias. Bueno, otra vez por una musiquita tuvimos que bajar. Pero ya casi. Solo es para que no les quede pelón esto. Aquí vamos a continuar con el audio original. Mi nombre es David Hernández. Soy el encargado del proyecto de riego en proveedores orientales. Y como empresa, pues, es un placer estar juntamente con ustedes. Y poder compartir de nuestras tecnologías. Y poder compartir también dentro de la parcela lo que es la aplicación de nuevas tecnologías. Entonces, es un placer enorme que ustedes estén aquí presentes. Vamos a hacer la dinámica de la siguiente manera. Les gustaría que pusieran atención. Vamos a tener una exponencia por el ingeniero Erick. Erick va a tener una exponencia con referente a los... Algunos pertenezantes y químicos que nosotros... No químicos, sino en la parte de... Como te puedes decir, este... Insumos que se aplicaron dentro de la parcela. Entonces, muchas veces desconocemos algunas metodologías. Algunas nuevas tecnologías que van surgiendo. Y pues, es un placer poderlas compartir hoy con ustedes. Pudieron ver el resultado de ello. Así que vamos a empezar primero con el giro de Erick. Y por favor, pon atención porque después de esto se habrán preguntas y habrán algunas cositas por ahí. Así que para Erick es el tiempo. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Erick Rivera. Yo trabajo para la empresa Dubo Esagrinter El Salvador. En ese caso, nosotros somos los representantes más que todos los distribuidores del caso de los acafosas. En el caso, tal vez pueden prestar un poco atención. Fíjense que nosotros vendemos en el tema de protección de cultivo y aparte vendemos lo que es todo lo de nutrición. Más que todo, todo lo que se le está entregando aquí en la parte de Walmart. Nosotros somos los que estamos vendiéndole lo que es la semilla de todas las hortalizas. Estamos vendiendo más que todo todo el tema de hortalizas aquí en la zona. Nuestra zona representativa más que todo es la zona alta de Morazán. Ahí es donde nosotros tenemos la mayor parte de hortalizas de lo que se le está entregando a Walmart. Es muy importante que ustedes hagan esa parte de campo. Porque fíjense que nosotros, bueno, yo todavía soy estudiante y soy estudiante actual de aquí de la Univo. Yo solo soy técnico agrónomo. Yo trabajo para la empresa técnica en el caso de Dubues. Yo me encargo más que todo de hacer los análisis en campo y andar viéndolo en el tema de hortalizas. Es muy importante que ustedes sepan más que todo todos los controles de plagas y enfermedades que se dan en los cultivos. Y más que todo en el tema de nutrición. En el tema de nutrición hay muchos factores. Es muy importante saberlos. Déjenme decirles que yo quisiera haberlos vistos en el caso de clases. Pero ya uno los va a descubrir ya en campo. El tema de la... De nosotros tenemos lo que son los temas de los acafoses. Los acafoses son una línea de hidrosolubles que nosotros estamos manejando. Más que todo de alta sublubilidad. Y tienen un poco... Más que todo la salinidad nos afecta mucho en el tema del cultivo. En el tema del cultivo la salinidad va relacionada... Bueno, la conductividad eléctrica va relacionada con la salinidad. Que es algo muy importante que ustedes tienen que ver en campo. ¿Por qué se los digo? Porque en un cultivo nosotros tenemos un cliente que está sembrando... Un ejemplo... 15 mil plantas de pepino semanales cada 8 días. Entonces igual lo tenemos de Chile. Que tenemos que entregar chile pimiento a Walmart. Eso lo que queremos decir es que si se nos da un tema de salinidad... Nosotros perdemos 15 mil plantas. O sea que perdemos por lo menos 2 meses, 3 meses de producción a entrega a la empresa. Entonces es algo que lo tienen que tomar muy en cuenta. Para eso hay unos aparatos que se deben utilizar en el tema del campo. Al inicio nosotros podemos ver que es muy bonito los cultivos y todo. Pero también tenemos que tomar en cuenta todo lo que son los pH que se dan en los suelos. Los pH en agua, la tureza. Son factores que son bastante importantes. No solo a irlos a aplicar. Eso es lo que tiene la empresa Dubues. Que se está relacionando con eso. Aparte de que nosotros vendemos una parte de los productos a utilizar. Nosotros tomamos, tenemos ahora la nueva tecnología que entramos. Bueno, ya estaba. Pero nosotros andamos dando en el caso de los ionómetros. Los ionómetros es como para relacionarlos. Hacer un muestreo, un análisis de suelo químico. Nosotros vemos las cantidades de potasio, calcio que se encuentran en los suelos. Para así saber cuánto vamos a suministrar en el suelo. Entonces el tema de nutrición es bastante importante. Aquí nosotros vemos cuántas cantidades de nitrógeno, cuánto vamos a aplicar de cada una. Pero hay veces que nunca lo tomamos en cuenta y solo vamos a aplicar. Vamos a comprar un ejemplo, algún agroservicio, algún lugar X. Un producto, decimos, el tema de mosca blanca creo que es muy importante. Entonces nosotros decimos denme un producto. Pero aquí en la universidad uno se da cuenta de que también le enseñan todo. Entonces vemos todo el tema de la metamorfosis. Entonces ahí nosotros la metamorfosis también nos enseña en qué momento vamos a actuar y en qué momento, qué producto vamos a utilizar para poder combatir ese problema.